Hola, hola amigas, miren les voy a enseñar esto que compré el día de ayer, fui a la tienda y compré estos, están bien ricos, tienen glaseado y también compré estas barritas de piña Estos son mis trastes sucios, que ahorita los voy a lavar también Amor, si viste los calcetines que compré, miren amigas, compré estos, que son de los suavecitos, vienen en paquetes, estos me gustaron, son blancos con poquito pink Le iba a regalar unos a mi amiga, pero odia el color rosita, no sé por qué, a Sierra no le gusta el color pink, loca Estos no se los puedo dar porque estos son del amor, los rojos son para el amor, esto sí, y me compré todos estos, mira amor, si te los enseñan, ¿no verdad? Son de navidad y estos traen 10 pares, están bonitos Además no se los enseño porque son cosas que ya tenía ahí Estas son mis esferas que todavía estoy arreglando, estoy acomodando Y estos chocolates me los compré ayer, pero saben, no me gustaron Es una piña que voy a pelar ahorita, para que tenga algo que comer al amor Estoy lavando mis trastes, saben, el día de hoy voy a hacer este, costillas de puerco En chile, es lo que voy a estar haciendo hoy Entonces aquí las tengo para que se, como se dice, se les quite el hielo pues Y de una vez compré chiles guajillos para los tamales de Christmas Compré también las hojas, saben, las hojas las agarré en $6, $5.99 Pero de una vez estoy haciendo esto, estoy empezando a agarrar algunas cosas Porque no quiero andar a las últimas Y agarré bastantitos chiles porque me tocan a mí hacer los tamales, voy a hacer tamales Y estaba pensando también hacer un pavo Y agarré este, un manojo de radish De... De rabanitos, se miran buenos Agarré también tomates de una vez Tomates verdes para hacer la salsa para las costillitas También agarré tomates rojos Ah, saben, tengo que poner frijoles también, no tengo frijoles Ya tengo como unos 15 días que no he puesto frijoles Y como que se se antojan Agarré una lechuga, por fin la encontré más barata Este, el día de hoy la encontré a $1.99 Una lechuga Dos cebollitas Sí, ya nos agarré dos cebollas También agarré Dos pepinos Ni supe en cuánto estaban los pepinos Pero yo nomás agarré dos Para que el amor tenga para Frutas y verduras Pues También agarré dos mangos A ver qué tal salen Porque como que todos los demás estaban bien feos Pero a ver qué Entonces me hace que no está tan bueno que digamos Esto está como medio verde A mí me gustan verdesitos También agarré de una vez Una crema para el café Y esto de frijoles Te voy a poner frijolitos ahorita Voy a guardar esto Uy, también este Agarramos Paletitas Miren, agarramos este tipo de paletas Están buenas Aquí se las puse el Joy Porque luego la caja ocupa mucho lugar Y luego no me cabe nada Miren todo el desmadre que tengo aquí Esto es este Carne de res para tacos Esto es pollo Que íbamos a hacer pollo El domingo Estamos pensando hacer pollo Este En el asador Pero que creen Que se viene un aguacero bien grande Eso ya no Y esto es nieve Pero creo que ni tiene nieve Porque no pesa nada Vamos a ver Que aquí está una nieve Pero no pesa nada Ajá ¿Desde cuándo la tenemos? Ajá ¿Desde cuándo la tenemos? Pero no pesa nada Mira la nieve que guardó alguien Hasta ahí me volví para agarrar uno Pero ahí ya está por mí Él se llevó una desastre Si es que necesito desocupar Porque tengo un desastre Esta ya la voy a tirar Sí, ¿por qué? Es que ya tenemos muchas cosas Totino's Pizza Roast ¿Tú crees que van a servir? Ya tienen como un año ahí Sí, pero ya no sirven Estos Se me hace que ya está la caudicidad Y ni diga nada Que apenas acabo de comer pizza Le traje pizza Es que yo no sabía Que habías comido pizza ya ¿Saben? Le compré pizza Fui a A la pizza Y ya de paso Le traje una mini pizza Al amor Y cuando llegó Se comió tres pedazos Me dejó uno Según él Este Pero yo no sabía Que le había comido ya pizza Si no No le hubiera comprado pizza Se lo voy a tirar de una vez Mi refrigerador está chiquito Pero Le caben más o menos cosas Pero tengo pura basura Bueno, esto es basura Esto también Esto Se me hace que ya está La fecha de caudicidad Uhhh Desde enero del 2022 Yo voy a estar en el Desde el 2021 Que diga Ya voy a estar en el 2022 Hablo Andando hablando Medio raro Aquí estoy poniendo Los frijoles Ay, ay, ay Yes Y aquí tengo Las costillas de puerco Nada más que luego Sale toda la Esa y no se deja ver Pero estaban un poquito Congeladas todavía Pero Ah Así las eché Voy a esperar A que estén más mejor Necesito limpiar Este refrigerador Este pollo Se me hace que ya Ni sirve Lo dejé destapado Porque lo acabo de sacar Ahorita le voy a poner La tapa Pero estaba pensando En tirarlo Porque lo iba a cambiar De topper Pero Todavía tengo Repollo Y chuca Son los tomates Y jitomates Que traje Acá se me hace que Tengo que limpiarlo Porque Ya se me están pudriendo Los chiles O no Todavía están bien Pero ahorita voy a hacer Salsa Para echarle Al A las costillas Le voy a echar Unos verdes Y unos dos rojos A la salsa Si tenía cebollas Pensé que no tenía Cebollas Le voy a echar Chiles serranos Este está todo Pachiche No sé que ya Ni va a servir Ahorita lo chequeo Este está igual Si no voy a usar De estos grandes Compré de estas tortillas No me gustan tanto Pero No quería ir Hasta allá Al súper Porque me gustan Las tortillas Del súper Pero como no quería Ir hasta allá Fui aquí A una tiendita Que está aquí cerquita Y agarré esas tortillas Pero sinceramente No me gustan Para nada Nada más me gustan Como para tacos dorados Y eso Pero De ahí en adelante No No me gustan Para Así pues normal También tengo Unas salchichas Oh saben Este Tengo unas salchichas Estaba pensando En hacerlas Este fin de semana Porque va a ser El cumpleaños De una amiga ¿Sabías que El lunes Es el cumpleaños De De Valerie Mi hijo El lunes Que viene Oh si sabías Ya va a ser Su cumpleaños Y este A ver si hacemos Algo juntas Pues todos juntos ¿Verdad? Este Ahí están las cosas Haciéndose Por eso luego me quemo Porque ando acá abriendo Y anda Y allá tengo Las otras cosas Este Cocinándose Si pero va a ser Compramos Se lo pusimos Allá arriba Y compré Otros Este Los voy a estar Poniendo yo creo Mañana Porque todavía Ando como Acomodando las cosas Se lo vamos a poner Mañana Acá enfrente Tengo un espejo Que me regaló Una amiga Que lo había puesto Aquí Ahí Pero He pensado Que siempre Lo voy a poner En esta parte Ahí lo voy a estar Poniendo El espejo Voy a cambiar Algunas cosas